Aldesa de la ciudad, Cuca Gamarra, ¿qué tal? Bienvenida. Pues muy buenas tardes, encantada de estar aquí con todos ustedes y con los espectadores de Popular Televisión. Bueno, ¿cómo van las fiestas? Pues muy bien, ¿no? Yo creo que vamos disfrutando todos mucho y además por fin nos ha visitado el sol, con lo cual empezamos, digamos, la segunda parte de los San Mateos con el optimismo que siempre el sol parece que nos infunde a todos, ¿no? Bueno, pero nos ha notado mucho el mal tiempo porque las calles estaban abarrotadas. Yo creo que el disparo del cohete que parecía que iba a llover, ¿no? Le pusimos todos al mal tiempo buena cara y no hubo nada que pudiera con nosotros, con lo cual yo creo que la gente está acudiendo de manera masiva a todos los actos, está disfrutando de estos días y muy bien, muy contentos. Eso es lo mejor de las fiestas de San Mateo, ¿no? Ese ambiente en la calle que todo el mundo disfrute, los pequeños, los mayores y verlos disfrutar. Sobre todo que yo creo que en el fondo San Mateo es la calle, ¿no? El ayuntamiento te pone el programa pero tú tienes que poner el ambiente y lo tienes que poner con tus amigos, con tus familiares, quedando con ellos y disfrutando de cada momento y del orgullo de ser logroñés, de ser riojano y disfrutar de nuestra vendimia, con lo cual yo creo que muy bien. Bueno, siendo alcaldesa se habrá hecho usted una experta en el programa de fiestas porque no se pierde un acto, ¿no? Bueno. Lo vivo con intensidad, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque a todo no llego y reconozco que me pierdo muchas cosas porque es imposible llegar a más de 500 actos que tiene el programa de fiestas y poder además estar con todo el mundo y estar bien, ¿no? Pero intento disfrutar mucho. ¿Cuál es el que más le gusta, ya más a nivel personal, más que como alcaldesa, a nivel personal? Bueno, el chupinazo es un... El disparo del cohete es una sensación para todos los logroñés, es año tras año inigualable, ¿no? Y a mí me gusta mucho disfrutarlo. Pero también me gusta perderme y poder ver a Gorgorito en cualquier barrio. Todavía no he tenido tiempo, espero hacerlo mañana. Y son esas pequeñas cosas que hacen grande siempre un San Mateo. Bueno, Gorgorito es una de las cosas que todo el mundo guarda en su memoria de los San Mateo, ¿verdad? Es un personaje que es como un amigo de la infancia, que todos tenemos además recuerdos de dónde lo vimos por primera vez o porque, claro, Gorgorito ha ido creciendo y ha ido cambiando de espacios, aunque sigue siendo el mismo y con las mismas historias y con la misma filosofía, ¿no? Pero es cierto que no sé... Da igual la edad que tengas, siempre quieres verlo porque en el fondo pues también está la nostalgia, la niñez a la que todos nos gusta volver y hacerlo en fechas tan señaladas como San Mateo, ¿no? También le gusta, por ejemplo, ya los fuegos. Aunque es una agenda muy apretada, igual largar mucho la noche, luego es complicado al día siguiente poder rendir, ¿verdad? Pero los fuegos, ¿no? También es uno de esos actos que... Sí, los fuegos yo creo que es una cosa que a los logroñeses nos gusta muchísimo. Ahora esta segunda parte de los San Mateos va a tener mucha fuerza los fuegos artificiales y yo espero que le gusten a los logroñeses. El espectáculo de luz y sonido que hemos podido tener en el Ayuntamiento de Logroño el día 19 y 20 ha sido espectacular y ha gustado... 18 y 19 ha sido yo creo que muy bonito, a mí me gustó mucho y bueno, yo creo que hay muchos motivos para seguir disfrutando y seguirle sacando mucha chispa a estos San Mateos teniendo en cuenta el programa y también disfrutando con un buen vino de Rioja que tuvo su vendimia y que ahora podemos disfrutar, ¿no? Bueno, otro de los platos fuertes es la Feria Taurina que termina además hoy, ¿no? Que es otro de los reclamos de las fiestas de San Mateo. Yo creo que hay cosas en las que San Mateo... San Mateo está vinculado a los toros, a su Feria Taurina igual que está vinculada a la pelota. Si quitamos estos dos elementos no tendríamos nuestras fiestas, no sería lo mismo y no la disfrutaríamos exactamente igual. Hoy termina la Feria de Toros yo espero que también hoy tengamos una gran corrida porque al final nos está dejando momentos interesantes y nos está haciendo disfrutar muchísimo a los aficionados y no solo en la plaza, ¿no? Al final una Feria Taurina empieza al principio de la mañana, empieza con las vaquillas que llenan las plazas de toros pero empieza con el apartado, la cantidad de almuerzos taurinos que se producen en distintos puntos de la ciudad y también, ¿cómo no?, pues esas tertulias que después de una corrida permiten que se alargue esa faena y que nos permita a todos seguir disfrutando también un poco de una tarde de toros, ¿no? Que tiene que ser mucho más que lo que ocurre en la plaza. No sé si la alcaldesa come ya solamente con las degustaciones, ya degustaciones con degustación, ya come. Si tiene que poder ir a comer a casa... Porque si vas siguiendo el programa y piadas con las degustaciones que así que no tienes que ir a casa a comer. Hombre, la verdad es que si sigues las degustaciones, realmente lo de comer hay que pensárselo dos veces, ¿no? Y es cierto que algún día no he comido, pues porque ya había comido entre el almuerzo, las degustaciones y demás, pues con una ensalada yo creo que puedes... es más que suficiente, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, vengo también de una comida, disfrutar de una muy buena comida con amigos y con compañeros y la verdad es que eso también es San Mateo, ¿no? Poder sacar ese espacio para, de una manera relajada, poder compartir un rato de comida en torno a un plato, un buen rioja, con amigos, con compañeros y disfrutar, ¿no? De disfrutar de la amistad, que yo creo que es muy importante. Bueno, nos está preparada la alcaldesa para la visita a los chamizos. Nos dicen algunos concejales que ya han ensayado un poco los bailes, que van animados. ¿Ah, sí han dicho eso? Sí, sí. No les crea usted. Y mañana lo podremos comprobar. Bueno, vamos a estar pendientes de esos bailes. Vamos a hacer un ranking de cómo bailar. Un ranking de a ver quién es el mejor bailar. Yo creo que también el contacto con las piñas es importante porque son otra de las almas de la fiesta. Sí, yo creo que, sobre todo, primero ellos le ponen el ambiente a las fiestas de San Mateo y le ponen mucho corazón, ¿no? Porque no solo es lo que hacen durante esta semana, sino cómo lo preparan y el tiempo que todo eso lleva. Y durante San Mateo, además, nos abren su casa. Y le abren a la corporación, de alguna manera, pues, es su corazón también para que entremos nosotros y disfrutemos. Mañana estaremos con ellos, visitaremos tres de las peñas de Logroño. No lo pudimos hacer hace un par de días por ese accidente de tráfico que, de alguna manera, a todos nos ha afectado y porque entendimos que debía de ser así, ¿no? Pero, bueno, mañana estaremos con ellas e intentaremos también disfrutar. Bueno, pues, ya quedan poquitos días de San Mateo, ¿no? Bueno, yo creo que quedan todavía. Creo que quedan todavía. Creo que quedan muchos días. Y alguno todavía lo alargará el domingo. Con cierto, ya verán ustedes. Ahora resaca, ¿no? Resaca de San Mateo el domingo. No queda que acaben las fiestas. Pues vamos a brindar con usted, alcaldesa, si le parece, por estas fiestas de San Mateo, con este vino en vite de Bodega San Prudencio, que es nuestro anfitrión en este chamizo, pues, porque terminen bien los San Mateos y que sirvan para que los ruroneses se disfruten y también para que nuestra ciudad se luzca durante estos días. Pues por San Mateo y por todos los que nos visitan. Espacio ofrecido por Bodega San Prudencio.